El tiempo de trabajar, soldados Pero bueno, eso es lo de menos Vamos a empezar a responder preguntitas La primera de ellas, el día de hoy, dice así Eh... ¿Qué? Ah, güey, sinceramente Esta pregunta En el video de la segunda canción que tocaste en piano Se la dedicaste a Bati, tu segunda madre Entonces, ¿por qué fue tu segunda madre si ni siquiera tenías conciencia a los dos o tres años? Saludos desde Venezuela Bueno, para los que no saben de qué está hablando esta colega Tengo un segundo canal, un canal secundario que está en mis canales recomendados Eh... ahí, a cada que se me hinchan los testículos Vaya, subo canciones en piano Cuando me da flojera practicarlas y grabarlas Y se las dedico a una persona especial La segunda de ellas que subí Se la dediqué a una persona llamada Bati Y esta persona la considero una segunda madre Pero ella murió hace ya algunos años Y yo en la descripción de ese video puse que Lamentablemente cuando ella murió Yo no entendía exactamente que era morir Y es de esas veces que no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes Entonces, no significa que tenía dos o tres años O sea, viví toda mi vida con ella hasta como los doce o trece años Pero no mames, a los doce o trece años Tú solo estás descubriendo que tienes órganos reproductores Y que las niñas están bonitas Y... y realmente no te pasa todo eso por la cabeza Entonces, ahora que ya tengo dieciocho años Me doy cuenta de que realmente no aproveché a esa persona como... como debería Y que... y que realmente la extraño mucho Pero... no, no, o sea, no es como que se ha muerto cuando era bebé, güey A eso es a lo que me refiero Siguiente pregunta, Wichin Mi pregunta es Si pudieras jugar League of Legends, ¿lo harías? Si no, ¿por qué? Bueno, eso ya lo había dicho creo que en un video Pero no recuerdo cuándo fue o en dónde He jugado League of Legends Lo descargué una vez y lo jugué Y... lo desinstalé Después de que empecé a jugar a las 3 de la tarde Y terminé jugando a las 8 de la noche Me encanta ese juego Realmente me gusta mucho No me gustan mucho los MMOs Por alguna razón nunca me han gustado los MMOs Pero League of Legends me gustó Y... el problema es que podría jugarlo Pero sé que toda mi vida Toda la vida que no tengo Se iría a la mierda Porque... Esa madre es más time consuming que hacer videos Porque... bueno Cuando yo empecé a hacer videos de verdad Todo el tiempo que usaba en ocio Se me empezaron los videos Eso está perfecto Pero... ya el hecho de dedicarle Horas y horas y horas a un videojuego Es como que no Simplemente no es para mí Porque a mí me gusta mucho aprovechar mi tiempo Creo que ya lo había hecho también en un video O sea... A pesar de que son cosas no productivas Es de que me gusta Hacer un video mientras grabo otro No... ¿Qué? Renderizar un video mientras grabo otro Mientras subo otro Mientras como Mientras hago la tarea O sea... me gusta hacer muchas cosas a la vez Para... para que el tiempo me rinda Entonces... Jugar esa madre literalmente va en contra de todas mis... Mis actividades diarias Y... no me hace bien Yo... yo sigo diciendo que League of Legends Es una maldita droga Que te consume Y no te suelta Entonces... Realmente nunca lo haría En mi vida Eh... Siguiente ¿Por qué antes jugabas muy bien Zombies? Y ahora juegas como un niño rata de 11 años? Sigo jugando... Bien... Entre comillas Soy un jugador por medio Lo que pasa es que cuando grabo Eh... O mejor dicho... Bueno sí Cuando grabo usualmente estoy como que muy... Así como que muy... Eh... Se puede decir como que activo Como que muy así feliz De ánimos Todo eso Digo... No significa que cuando no lo hagan no esté Pero a lo que voy a decir Que me gusta Tiene que ver con lo que les acabo de decir Me gusta que el tiempo me rinda Y hacer las cosas lo más rápido posible Entonces soy tan desesperado Que quiero hacer todas las cosas a media ronda Para que sea más rápido Según yo Que obviamente lo alenta más Porque me muero a media ronda Entonces no es que sea malo Simplemente soy un maldito desesperado Apurado Que le gusta hacer todo al mismo tiempo Y... Simplemente no puedo Es bastante difícil Y es por eso que estoy failiando Pero sí Van a ver que... No les prometo nada Pero sí es que Llego a jugar normal En Black Ops 2 Realmente voy a llegar a hacerlo En Road to Origins Eh... Van a ver que Intentaré hacer las cosas Normales Sin prisa Sin desesperarme Y van a ver que no voy a failiar Porque por fin no de cuentas Soy un jugador promedio Eh... Pero esa es la razón Detrás del mito Eh... Siguiente Wicho ¿Qué pasará con tu canal Cuando Call of Duty Ya no sea un juego muy bueno? Eh... Bueno hermano Creo que deberías de saber Que eso está pasando exactamente En este momento Call of Duty Se está yendo al carajo Tenemos el Ghost Y viene su... Super hijo Con cáncer Advanced Warfare Y... Pues... ¿Qué va a pasar con mi canal? Con mi canal Lo que está pasando ahorita Va a crecer Pero a un ritmo muy lento A comparación De como crecía antes Vergas Yo me acuerdo que antes Crecía como Dos mil suscriptores al día En el tiempo de Black Ops 2 Y ahorita crezco como Doscientos al día Creo Entonces Eh... Si lo ves de esta manera Es una reducción bastante drástica Pero también viéndolo Desde otro punto de vista Doscientos personas al día No está nada Nada mal Entonces mi canal Sigue creciendo La gente es como que infinita Güey Yo en serio no sé Donde está tanta gente Este... Pero no va a dejar de llegar Y pues simplemente En estos momentos Que no son muy buenos Tengo que mantenerme Haciendo más videos culeros Para que el canal Siga creciendo Eh... A un nivel Estable Bajo Pero estable Pero realmente Créeme que esto Es como que lo más bajo Que voy a llegar Porque Call of Duty Ya está en ruinas Eh... Siguiente Hola weecho Si tu novia te dijera Que dejes YouTube Y no... Y si no te corta ¿Qué harías? Amas a tu novia Como a ninguna persona Eh... Esta pregunta me la he planteado mucho Al principio me costaba trabajo responderla Pero ahora ya puedo responderla Y lo que haría es que cortaría a mi novia En todo caso de que fuera así Porque estamos de acuerdo Que si tienes una novia Y esa persona no acepta Una de tus principales actividades En tu vida ¿Para qué putas estás con esa persona? Entonces realmente no te quiere Realmente no le gusta como eres O no le gusta lo que haces Todo eso Y si es una niña Que quiere que le dediques más tiempo Vergas Pues oye Oye Tranquila Tranquila vieja Le doy tiempo a mis hermosos videos Y te doy tiempo a ti Hay tiempo para todo Y más que nada Si sabes distribuirlo bien Pero si una niña me llega a decir eso Cierra tu canal Te corto Sabes que hasta el carajo No quiero que seas mi novia Entonces Eh... Eso sería No es tan difícil Realmente tiene bastante lógica Esa respuesta Eh... Siguiente ¿De dónde sacaste lo del búho de la noche? ¿Sólo se te ocurrió? Eh... Lo del búho de la noche señores Pasó una vez que estaba jugando Con mi bebé Mazorcas Con mi hermano Eh... Estaba jugando Y eran esas noches Que juegas multiplayer Y que de verdad Te da el simple Y empiezas a decir Cada pinche pendejada Gritando como estúpido A las 2 de la mañana Diciendo cada estupidez Que se te ocurre Eh... Y estaba jugando No sé si con soporte O si me salió en algún En algún paquete Y simplemente salió O sea como que lo dije En ese estatus Eh... De pendejez Simplemente lo dije Y se quedó Y lo estuve repitiendo Toda esa maldita noche Madrugada Y pues se quedó Y lo reviví En la serie Rock to Camp Esa es la historia Siguiente pregunta ¿Podrás monetizar Los videos relacionados Con el Wii U? Según yo no se puede Gracias a Nintendo Bueno Según yo tampoco se podía La verdad es que no está Muy bien enterado Pero yo que soy Eh... Pokefan Sigo a varios Sigo a varios youtubers Que hacen videos Relacionados con Nintendo Hacen videos de Pokémon Que obviamente Está relacionado con todo Nintendo Hacen videos de Mario Kart Hacen videos de Smash Y todo eso Y... Todos están monetizados O sea de que se pueden Monetizar Se pueden Pero en todo caso Si es que esta Política que Nintendo Va a aplicar es real Los videos se pueden monetizar Pero todo el dinero Se va a ellos Sin embargo Según yo Esto todavía no está activo Según yo ahorita Es una idea Así como la ley Telecom Y todas esas madres Que duran como 7 años Estando ahí flotando Y que nunca las Nunca las aplican Según yo es una idea No sé Voy a grabar Mario Kart Y lo voy a subir A ver que demonios pasa No sé si me van a reclamar Terceros O simplemente me van a reclamar Todo el video Pero de que se pueden Monetizar Se pueda Simplemente todo el perro De dinero se va a Nintendo Como ya dije En caso de que eso sea real Pero bueno Ya veré en algunos días Y pues bueno señores Aquí se acaba el gameplay Por lo tanto También se acaba el video Y pues nada Espero que les haya gustado Este video señores Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós